Mañana 12 de octubre el Cuerpo de la Guardia Civil de Villarobledo celebra el Día de su Patrona en el año en el que además festejan el 175 aniversario de su fundación desde el 28 de marzo del 1844. 175 años de historia continuada sin alterar su denominación le otorgan la consideración de cuerpo policial más antiguo de España, conocido también por el sobrenombre de la Benemérita, título que lleva a sus espaldas desde octubre de 1929 al serle concedida la Gran Cruz de la Orden Civil de Beneficencia en reconocimiento oficial por los servicios prestados a la sociedad en situaciones de catástrofe o calamidad pública, servicios de carácter humanitario que hoy en día sigue prestando. El amor al servicio, el sacrificio, la lealtad y la disciplina son principios que inspiran y humanizan a los hombres y mujeres de verde, fundidos todos ellos en el honor, valores que son apreciados por la sociedad a la que sirven. Este año es el 175 aniversario, hace ya en mayo de 1844 durante el reinado de Isabel II se fundó este cuerpo bajo el mandato de Francisco Javier Espeleta, más conocido como el Duque de Ahumada, donde la institución no ha cambiado en su esencia y valores, sigue teniendo los mismos valores que en su día creó mediante la cartilla del Guardia Civil, valores como la disciplina, valores como el carácter benemérito de cada uno de sus integrantes y bueno de todos ellos hace un digamos un carácter especial de dedicación al servicio y amor a España y sobre todo un derecho y una protección pues que se hay que dedicarle al ciudadano en nuestro día a día. La Guardia Civil es una institución que evoluciona y se adapta a la realidad social del momento y a su complejidad, por lo que en este 175 aniversario son muchas las instituciones, organizaciones, organismos y corporaciones las que han agradecido de forma significativa a esta institución su labor centrada en velar por la seguridad y ayuda a la sociedad. En este 175 aniversario llevamos las mismas raíces que nuestros antecesores, queremos que sean mismas raíces las sienta la sociedad a la que servimos y creo que es especial destacar que es una institución quizá de las mejor valoradas por la ciudadanía, las que nos sentimos bastante respaldados por ellos y nos sentimos también respaldados del carácter benemérito que tenemos, de dicho carácter se nos lo dio el bajo reinado de Alfonso XII en 1929 y que a día de hoy pues nos siguen apodando como la benemérita por la cantidad de servicios humanitarios que se hacen en el día a día y que bueno de alguna manera pues también se reconoce en este 175 aniversario de nuestra Guardia Civil. El puesto de la Guardia Civil de Villarroledo celebra mañana su fiesta aunando veteranía y juventud entre sus miembros reconociendo que sienten el apoyo de la ciudad que siempre les acompaña en el día de la patrona como nuestra de apoyo y reconocimiento a su labor. Gracias que tenemos al veterano, al veterano de calle que sin él pues los jóvenes que entran no aprenderían la experiencia que es elemento básico y fundamental para el día a día y de la que se nutre el que quiere entrar que son cosas que pues no se aprenden en la academia y se aprenden en el día a día pues gracias al desarrollo y a la experiencia que tiene un agente veterano. Es fundamental también tener juventud y veteranía en el cuerpo y aquí ahora mismo en Villarroledo pues hay una combinación de ambas cosas que tanto una como la otra se nutren de cada una de ellas. El sargento Jorge Violero explica que el día de la patrona es un día muy especial para el cuerpo de la Guardia Civil que como esta edición celebrarán con una misa en la iglesia de San Blas a las 12 del mediodía tras la que realizarán un pequeño acto de homenaje a los compañeros caídos en el acto de servicio que tendrá lugar en el restaurante Casa Lorenzo a lo que seguirá la comida de hermandad que compartirán todos los miembros del puesto de Villarroledo junto a sus familiares e invitados. Para nosotros igual que para el resto de todos los ciudadanos de aquí de Villarroledo es una festividad muy importante aparte de ser el día de la hispanidad, el día de la fiesta para todos los españoles es también quizás un día más específico y más significativo para nosotros puesto que es la patrona de nuestro cuerpo. Y bueno pues simplemente el acto de lo que se va a tratar es una misa que estará abierta para todo el que quiera asistir a continuación después de la misa iremos a rendir un pequeño homenaje a todos aquellos servidores públicos que han caído en nuestro servicio y será un pequeño homenaje que será en el restaurante Lorenzo a continuación comeremos, será una comida familiar y luego seguiremos la fiesta entre comillas aquí en el acuartelamiento de Villarroledo junto con amigos, familiares y todo el personal que desee venir.